Antes de seguir con el tema del metropolitano que lo has mencionado, en el tema de los taxis, y te lo pregunto porque una de las cosas que me ha pasado cuando he conversado con taxistas es que tienen un ánimo de versión contra la gestión porque los han obligado a hacer este proceso de formalización, pero se quejan de los plazos, de que a veces llegaron unos días después y que no los han querido atender. ¿Qué cosa ha pasado concretamente con los taxis? Sí, lo que ha ocurrido concretamente es que hay 115 mil taxistas que ya están inscritos correctamente, vehículos, 115 mil vehículos, hay un número algo menor de choferes que ya están inscritos correctamente, nosotros calculamos que vamos a llegar a alrededor de 125 mil vehículos inscritos correctamente, y digo inscritos correctamente porque hay algunos que se inscribieron por internet y todavía hay algunos documentos que tienen que terminar de entregar o subsanar, y ahora lo que toca es darle valor a esa inscripción. Era tremendamente importante lograr esta inscripción porque en Lima teníamos a la gente inscrita de forma falsa, y ahí voy a ir precisamente al ejemplo. Nosotros tenemos tres modalidades de taxi, el taxi Remis, que es el taxi de hoteles, un taxi de color negro especial, que son no muchas unidades las que están inscritos ahí, serán 10 mil o 15 mil. Tenemos el taxi independiente, que antes de la reinscripción solo eran 20 mil, y el taxi estación, que es el taxi empresarial, es decir, el taxi que uno llama por teléfono para que te vaya a recoger de algún lugar. Entonces, ¿qué ocurría en Lima? Que la inseguridad relacionada a los taxis estaba hecha porque los taxis de estación eran afiliadores que funcionaban tan mal como los afiliadores del sistema de buses. Es decir, era alguien que para evitar pintarse de amarillo y ponerse casquete, se matriculó pagando 5 soles, y luego nunca más volvió a ver al gerente de la empresa de taxis de estación, y la empresa de taxis de estación no tenía estación, es decir, no tenía dónde cuadrar sus unidades. O sea, era una empresa fantasma. Y por lo tanto, lo que hemos logrado con la reinscripción es pasar decenas de miles de taxis falsamente inscritos como estación, a que estén correctamente inscritos como independientes. Porque las soluciones para cada caso son distintas. ¿Qué tenemos que hacer con los independientes? Ayudarlos a que tengan paraderos. ¿Y qué tenemos que hacer con los taxis de estación? Fiscalizar que tengan intercomunicación y una mínima estación, que en el punto inicial son 10 carros, y cuando tengan más de 100 vehículos, el 25% de la flota total que maneja. Esas condiciones mínimas son distintas para cada tipo de servicio, y la fiscalización no puede proceder si no está la inscripción sincerada. Si nosotros tuviéramos que ir a fiscalizar el taxis de estación con la situación previa a la reinscripción, hubiéramos que tener que sacar de circulación al 80% de los taxis, porque todos no cumplían con la regulación. ¿O sea, actualmente qué porcentaje está inscrito o registrado? En este momento nuestra apreciación es que todas las personas que han querido trabajar como taxistas tiempo completo están registradas, porque se han dado todas las facilidades. ¿Que son los que tienen el cartel encima de los carros? No, no, que son los que tienen un documento de que han cumplido con la inscripción. ¿Y eso quién lo supervisa o lo fiscaliza? La Gerencia de Transporte Urbano. Ok. En las calles de Lima. La Gerencia de Transporte Urbano y la Policía de Tránsito, que obviamente si te detiene y te pide tu certificado de reinscripción, lo tienes que tener contigo. Bueno, siguiendo con el tema de la reforma de transporte, que los taxis forman parte de eso, el tema de las rutas y del número de buses que circulaban por Lima. Ustedes también plantearon metas vinculadas a eso, en el sentido que se iban a reducir las rutas y los buses que pasaban, por ejemplo, en paralelo al Metropolitano. ¿Se ha hecho algo al respecto? No, claro, por supuesto. Hay algunos que no entienden cuál es el problema económico financiero del Metropolitano. El principal problema financiero del Metropolitano es que el señor Castañeda Leoso lo que hizo fue obligar a los operadores a comprar una flota para 800 mil pasajeros. Y que según el contrato, esos 800 mil pasajeros iban a aparecer desde el primer día por generación espontánea. Entonces, ¿con cuántos pasajeros nos dejó el Metropolitano la administración anterior? Con 200 mil, ¿ok? Es decir, la cuarta parte. Y la empresa había comprado buses para los 800 mil. Y los cuatro concesionarios compraron buses para 800 mil. Entonces, ¿qué ocurrió? Obviamente, crisis financiera a los operadores, no le pueden pagar su dedo a Cofide. ¿Nosotros causamos ese problema? No causamos ese problema. ¿Quién lo alcanzó? Un mal contrato y un problema con las bases. ¿Qué debió hacerse? Bueno, que compren por partes, ¿no es cierto? Tal cantidad de flota, cuando lleguen a 200 mil, tanto más, cuando lleguen a 400 mil, tanto más, cuando lleguen a 600 mil, y se evitaba este problema. ¿Quién ha hecho ustedes para resolverlo? Nosotros, en primer lugar, hemos cumplido con reestructurar las 54 rutas en el 2011, en nuestro primer año de gestión, que son las 54 rutas que la administración anterior no reestructuró por cálculo político y por no hacerse problemas. ¿Te regresan las rutas que van por la parte de arriba de la vía expresa? Todas las rutas que tienen 20% más de superposición con el área de protección o de intangibilidad del eje del metropolitano. Que es cuatro cuadras hacia la derecha y a la izquierda. Entonces, nosotros dimos una ordenanza a mediados de junio, que estableció que el grado de competencia tenía que ser... Tienen que desviarse todas las rutas que tengan 20% o más de superposición con esa área de intangibilidad. Y entre septiembre y noviembre se ejecutó la medida del 2011. O sea, es decir, nosotros cumplimos lo que había incumplido la administración anterior, reestructurando las 54 rutas. Pero además, para compensar el hecho de que, obviamente, también la administración anterior planificó mal todo y la estación central les costó el triple y el proyecto pasó de 300 millones de soles a mil millones de soles, no les alcanzó la plata para hacer una sección norte del metropolitano. Ok, se les acusa a ustedes, y la señora Patricia Juárez lo ha dicho abiertamente, que ustedes son los responsables de que ese tramo final de la ruta norte del metropolitano no se haya ejecutado. Claro, nosotros no somos responsables de que a ellos les costara la estación central del triple y que el proyecto pasara de 300 millones a mil millones y que no les alcanzara la plata para hacer la sección norte. Cuando nosotros llegamos, nos dijeron, sí hay estudios. Bueno, no habían, pues. Cuando el exgerente Fabrizio Orozco ha dicho que ha dejado el expediente listo, no es mentira, ¿no es cierto? No hay un perfil, ¿no es cierto? No hay un código del sistema de inversión pública, si no sería de público conocimiento, no hay una factibilidad y no hay un expediente técnico. Solo irían cuatro pre-expedientes muy mal hechos para cuatro estaciones de las 20 estaciones que requiere la sección norte. Es decir, no había nada, ni michi. Entonces, claro, nosotros en los primeros meses tratamos de ver si podía haber algo utilizable para sacar adelante este asunto de la sección norte. Y en el segundo semestre del 2011 licitamos el estudio y durante el 2012 hemos desarrollado toda la pre-inversión y la hemos terminado y analizado cuatro alternativas para construir la sección norte. Por Universitaria, por la Metropolitana y por la Tupacamarca. ¿Para cuándo estaría lista esa sección norte? Nosotros esperamos que empecemos a ejecutar la construcción de la sección norte a mediados del 2014 y que esa obra pueda estar terminada a mediados del 2015. No obstante, nosotros en agosto de este año esperamos terminar una solución parcial con paraderos ligeros para que dejen de haber kilómetros muertos o kilómetros en vacío y que por lo tanto los buses no recorran sin pasajeros ese tramo de la Unión Universitaria. O sea, que desde junio, julio de este año van a poder usar el Metropolitano no con el concepto completo, la infraestructura completa. Claro, no con la infraestructura de corredores agregado, pero sí con paraderos como si fuera, digamos, un alimentador. Pero con eso vamos a evitar que sigan habiendo siete kilómetros seguidos y siete de vuelta en que los buses recorren sin pasajeros. Un minuto final. El túnel Santa Rosa. Ustedes son los responsables de que ese túnel esté cerrado. Eso es lo que afirman y afirman. ¿Qué cosa pasó con el túnel Santa Rosa y por qué no han podido ustedes reabrirlo? Una de las más grandes mentiras de la señora Patricia Juárez es decir que por capricho a la alcaldesa de Susana Villarán, el túnel Santa Rosa no se terminó de ejecutar. Bueno, eso es completamente falso. Lo que ocurrió, señores de la ciudad de Lima, es que en febrero del 2011 el túnel se derrumbó. Y se derrumbó tan ferozmente que cayó material como si se hubiera caído y derrumbado un edificio de cinco pisos. Y felizmente que no había gente pasando por el túnel en el momento que ocurrió el derrumbe. ¿Y por qué se derrumbó? Porque por cálculo político, la gestión anterior no quiso hacer unas expropiaciones y por lo tanto hicieron incorrectamente el túnel y no encofraron la parte interna del túnel. O sea, esas expropiaciones te permiten tener, ¿qué cosa? Un mayor... Te permitía tener el túnel en una posición que lo hacía menos vulnerable a vibraciones y a problemas de otro tipo. Y además no lo encofraron y por lo tanto lo que hubo ahí es una falla técnica grave de la gestión anterior que es la que causa que se haya derrumbado el túnel. Susana Villarán no fue con un picapedrero derrumbar el túnel. El túnel se derrumbó por errores técnicos de la gestión anterior. Y a partir de ahí tuvimos que tratar de ver si el constructor lo iba a hacer, no lo quisieron hacer, tuvimos que resolver el contrato, licitar otro expediente técnico porque era otro proyecto, era otra obra la que se tenía que hacer porque el encofrado cuesta un montón de plata. Y hoy día ya estamos listos para firmar el contrato para poder terminar esa obra. Pero los problemas fueron causados de nuevo por la gestión anterior y es increíble que pretendan asignárnoslos a nosotros. Te voy a preguntar por qué la gente no sabe todo esto, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado contándonos todo esto que están haciendo. No, gracias David, muchas gracias por la oportunidad. Ya veremos qué pasa el domingo. Lima tiene en sus manos la decisión sobre qué debe pasar. Muchas gracias por haber sabido. Muchas gracias David. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a conversar sobre el evento que se realizó en Canadá, que es sobre proyectos de minería junior y ver qué tal le fue a los proyectos peruanos este año. Volvemos. Gracias.